Estamos jugando como testigo falso. Sale jugando el conjunto Saster por parte de Silva. Silva juega en dirección de Nahuel Rodríguez, perdón, Guzmán Rodríguez. Rodríguez juega con el argentino Torrejón. Torrejón se la deja a domicilio. A Martín Fernández juega nuevamente con Torrejón, que casi la pierdo con Alfonso Téza. La termina perdiendo. Muy bien, el número 19 de este color. Pone primera, pone segunda, pisa el área. ¡Ay, se le salió! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Claro que sí! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Penal, penal y es toda detreza, todita, Alfonso! Le comete el penal el portero Santiago Silva. No lo duda Matías de Arma. 35 minutos de juego. ¡Penal para Nacional! Nacional tiene su 5 y vos podés tener el tuyo. Llevalo a San Martín 5. Cancha de fútbol 5, salón para eventos parrilleros y mucho más. Lo encontrás en Milardemó 11, 89. Esquinas a Pican, reservas al 22, 08, 5898. Y escucho en algún espacio de Nacional, ¿O quieres decir que es de Nacional? ¿Cómo le dan palo a Treza? Me gustaría que se guarden en el bolsillo. Hoy Treza metió primera, segunda, tercera. No lo agarraba ni el cura pidiendo ofrenda. Quiero contar que el chino Roche cruzó toda la cancha para abrazarlo y felicitarlo a Alfonso Treza, que yo sinceramente le diría a Tomás, patealo. Sí, señor. Ahí se prepara, manos en jarra, el colo Ramírez. Tenía que patearlo Treza, pero bueno. ¡Grande Treza, sí te quiero! Penal para Nacional, 36 minutos de juego. Se prepara Juan Ignacio Ramírez. Línea de sentencia para el arquero, que es muy atajador de penales, Santiago Silva. Brazos en jarra, como decía mi compañero Miguel Ángel Castro. Bueno, corta carrera, sesgado, prácticamente preparado para darle con la pierna derecha el número 11 tricolor. Clínica Blue Dental Center. Ahí chequeo de barrio, me está diciendo acá Mauricio, perdón. Clínica Blue Dental Center, arreglo de tracción y limpieza. Nos encontrás en Avenino Mirando, 2471, apartamento 1103. Teléfono 091-741-677. Blue Dental Center, cuida tu sonrisa. ¿Pero qué hace este muchacho? A ver, dejá quietita la pelotita, mi negro. Bueno, en definitiva, todo en orden. Se va a efectuar el tiro penal. Se prepara el futbolista Juan Ignacio Ramírez. Brazos en jarra, 37 minutos de juego. Pasó un minuto prácticamente. Ahora sí pita a Matías, le va a pegar, le pega el color. ¡Gol! 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 Nacional, el color del gol. Juan Ignacio Ramírez. Santiago Silva para un lado, pelota para el otro. Nacional 1, Boston River 0. Y con una genialidad, una genialidad. Sí, señor. El color de Treza que se cruzó de derecha a izquierda. De Atilio a Delgado. La pelota pasa por abajo del arquero. No, que le quedaba otra. Santiago Silva de hacerle la falta. ¡Cobra gol! ¡Cobra gol el cono! Vestiste que jugás toda la pilcha del bolso de la nueva colección y temporadas anteriores. La encontrás en Desurda. Primera 34, 89, esquina Luis Alberto Herrera. También en su tienda online de surda.uy. Una tienda de hinchas para hinchas. El color del gol, el del número 11. Juan Ignacio Ramírez. Abre el marcador aquí en el Gran Parque Central. Le pone más calor el colo. La pelota ahora la tira Camilo Cándido en dirección de Boca Negra. El Efrigo le va a quedar finalmente a Alfonso Treza por la banda derecha. Hace una unidad personal muy buena. Se viene. Está sobre la línea final. Levanta el centro. La pelota le queda a la Pantera Montiel. Rechaza ahora de cabeza el tararirense. Se dice así. Le da un zoom. Le queda ahora Camilo Cándido. Levanta el centro. Boca Negra está. ¡Gol! 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 ¿De quién? ¿De quién? ¡Daniel! ¡Café, café! ¡Boca Negra para vos, Gastón! Una gran jugada de Nacional. Lo dijimos. Le estaba tirando la camiseta encima. La abdón porte empujaba. Estaba Reyes, re caliente. Se quedaba sin voz. Alentando a los colores del alma. Y es así que en el segundo palo, Daniel, Boca Negra mandó, mandó cafeciño. ¡Café del rico! ¡Dos tazas de café, café! ¡Dale, Gastón, dale! Menos mal, menos mal, Rafa, que no lo secaste. Primera vez que veo en mi vida que un central tira tantos córner, la verdad. Yo lo preferiría ahí, donde estaba en este momento, en el segundo palo para mandarla a guardar. Impresionante lo del partido de Boca Negra. Impresionante lo de Treza también, dejame destacar. Cómo la lucha, cómo la lucha es un perro de casa, como dice mi compañero Miguel. Impresionante lo del club gigante. La verdad que Treza, si Treza, si Treza si definiera mejor la jugada, yo no sé. ¿Qué me vienen con Valverde, no? Se viene Nacional por parte de Chagas. Chagas abre el juego en dirección del Didi Zavala, que va a cruzar la mitad del terreno del juego, de la punta al medio, sobre la banda izquierda del ataque tricolor. Abre ahora en dirección de Camilo Cándido. Cándido la pisa, se la muestra a Corvo. Juega ahora con el Didi Zavala, que está muy solo, tiene ángulo de tiro. Juega ahora en dirección de Gigliotti. ¡Está! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ruja el Puma! Emanuel Gigliotti cierra el partido. Cerra y vamos, dijo el Puma. Nacional 3. ¡Voto en River 1! Ahora sí, ahora sí, la más linda hizo la guiñada. El Puma le dijo, vení pa' acá que sos vos. Se la chapó, encaja el tercero, el Puma Gigliotti. Hay que ver en el comienzo de la jugada, ¿eh? Esperemos que sí, que se lo convalide, pero vi medio raro acá al comienzo de la jugada y el bar es medio complicado. Pero gana el tricolor, eso es lo importante, 3 nacionales, 1 Boston. Vestiste que jugás, toda la pincha del bolso de la nueva colección y temporadas anteriores la encontrás en Desurda, Rivera 3489, esquina Luis Alberto Herrera, también en su tienda online Desurda.uy, una tienda de hinchas para hinchas. Se convalidió el gol. ¿Está complicado? Bueno, bueno. Fue bravo la noche de ayer. En definitiva, el tercer tanto para el conjunto tricolor. Tiempo prácticamente que he cumplido. Un minuto y medio, Ernesta, para lo que añadió Matías de Armas. Rugió el parque, rugió el Puma Gigliotti. Nacional 3, Boston River 1. ¿Y cómo pesa el parque, Ramita? ¿Cómo pesa el parque? Sí, señor, la gente. Está Reyes, está Abdón. Hace poquito se cumplió años de la reinauguración del parque. Acá es un reduto complicado para cualquiera porque hay espíritu de guerra cuando juega el bolso. Comentarista, desde febrero del año pasado que no perdemos en el parque.